Les presento el nuevo Windows 10 Ya lo tengo, ya lo tengo Que bonito, que bonito Es la misma cosa, tiene un menú de Windows 7 Con el de Windows 8 Que bonito Que pasa si aquí tecleo Muy bien Excelente Carga más rápido A ver como carga Carga rápido Muy bonito, muy bonito Me gusta, me gusta La tienda, reproductor La acabo de instalar La misma cosa Vamos a ver Como está el panel Mismo comportamiento de Windows 8, panel de control La misma cosa La misma cosa que No es difícil Pues si, está más rápido Más ligero Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver como carga Vamos a ver como carga Aquí estamos ejecutando el Corel Por primera vez Pero muy bien Gracias.